Básicamente lo que voy a hacer es leer, porque hay muchos datos y tampoco se puede confiar excesivamente en la memoria. Tengo que advertirles de entrada que la evocación de Córdoba que iré desgranando a lo largo de esta charla es enteramente personal. En absoluto he tratado de ser exhaustivo, pues considero que al contrario las imágenes obedecen a unos parámetros puramente devocionales, o sea, son las que a mí me gustan, porque de alguna forma esas imágenes, la selección de esas imágenes, lo que va a hacer es fortalecer o dar una idea de la imagen de la ciudad que a mí me gusta y con la que yo me sintonizo y que de alguna forma no es la totalidad. Vamos a hacer un recorrido cronológico en cuanto que vamos a respetar la secuencia cronológica de las piezas que iremos mostrando. Las imágenes son documentos que nos hablan una historia doble. Por un lado, la que está tras la selección del propio objeto y en este sentido hay que remarcar que la centuria, el siglo XX, que es el marco donde vamos a centrar nuestra charla, pues es un marco que ya definió unos parámetros distintos con respecto a lo que había significado la iconografía de Córdoba durante el siglo XIX. A diferencia de esa centuria anterior, pues durante el XX se tenía muchísimo más interés en remarcar el paisaje social, no solamente el urbano, que era el monumento mental, que era el que de alguna forma salía más en el siglo XX. Bueno, esta, como veréis, era un primo mío. Si a lo largo del siglo XIX la imagen de la mezquita ocupó un lugar obsesivamente monotemático en la iconografía de Córdoba, durante el siglo XX otros monumentos y rincones de la ciudad fueron acaparando protagonismo y desplazando al primer templo sin que llegara a perder su significación de emblema en la mezquita catedral, lógicamente. Parte de ese fenómeno se explicaba porque durante el siglo XX va a tener una gran explosión el desarrollo de la industria fotográfica y, por lo tanto, la fotografía en el momento en que se va a disparar su uso, pues va a significar que va a necesitar nuevos monumentos, nuevos temas y, lógicamente, eso va a hacer que se queme mucho más el tema de la mezquita y que la gente se vuelque más en otros monumentos. También es verdad que durante el siglo XX la ciudad fue haciendo un proceso de recuperación de su pasado histórico que en el pasado solamente estaba reflejado en la mezquita. El siglo XX ha ido poblatinamente recuperando parte de ese patrimonio, de ese paisaje monumental y, por lo tanto, por lo que también ese monumento ha ido cambiando en el sentido de ir despertando un distinto interés. Bueno, pues vamos a ir viendo cómo va pasando poco a poco ese cambio, esa evolución. Cómo los artistas van a tener distinto interés por otras cosas que en el XIX pasaban desaparecidas. Vamos a hacer nuestro recorrido cronológico desde distintos formatos. En el siglo XX definitivamente la fotografía se consolidó como uno de los medios más de la expresión artística y, por lo tanto, tiene el mismo valor documental que una fotografía. Así que iremos simultaneando fotos y pinturas y dibujos. Evidentemente, en el recorrido y en la selección que yo voy a mostrar faltarían las imágenes en movimiento, que también han sido importantes durante el siglo XX, pero que lógicamente el formato de la conferencia no lo hace adecuado para ese uso. Como ejemplo primero de este despertar por algo que es inédito en cuanto a la iconografía del XIX, tenemos esta pieza que tengo que pedir disculpas porque es la única que no he logrado conseguir en su color. Es una pieza de Darío de Regoyos y él tituló el cuadro Torre en Córdoba, pero el monumento es muy fácil de identificar. Está muy cerca de aquí. Se trata de la Iglesia de Santiago y se identifica fácilmente por la Torre. Como sabéis, la Iglesia de Santiago era una antigua mezquita que luego también entra en su proceso de transformación en una iglesia cristiana y su torre, en este caso, se hace una simple espadaña sobre el alminar árabe. Es una torre que tiene una ubicación con respecto a la iglesia muy extraña porque está situada en mitad de la nave y además tiene muy poca altura porque realmente no está crecida, solamente tiene la superposición de la espadaña. La espadaña además es muy rara porque, si os fijáis, tiene una especie de remate como de pagoda, es una cosa oriental muy extraña. De alguna forma es lo que ha identificado, lo que ha logrado identificar la pieza. Esta iglesia, esta imagen, está captada desde la que entonces, y ahora también, pero algún tiempo en que ha estado, la que entonces era la Escuela de Artes y Oficios y en un periodo, en un tiempo en el que Mateo Inurria era el director de la escuela. Darío de Rebollos vino a Córdoba acompañando a Pío Baroja y los dos salieron de Madrid el 10 de enero de 1905. Por lo tanto, en 1905 comenzaba la centuria cuando se realiza esta pieza. El viaje, Pío Baroja y Rebollos lo realizaron en tren y la estancia en la ciudad se extendió hasta finales de febrero. Baroja vino para documentar su novela La feria de los inscritos. Esto todo el mundo sabe que Baroja estuvo por aquí porque Baroja siempre se documentaba con sus novelas y sale con mucha cierta, con una cierta frecuencia. Cuando sale la referencia de la estancia de Baroja en Córdoba, todo el mundo olvida que Rebollos vino acompañándolo, porque no se le pasa a los pintores que nadie habla de ellos. En cambio, todo el mundo habla de los literatos y de los poetas. Precisamente porque los periodistas, que son normalmente los que se encargan de transmitir y de recordarnos todas estas historias, pues simpatizan mucho más con la gente de letras, lógicamente. Bueno, Baroja vino para documentar La feria de los inscritos, como dijimos, y sabemos que durante su estancia en Córdoba, tanto Rebollos como Baroja se reunían casi a diario con escritores intelectuales de la ciudad, y esas reuniones tenían lugar en la Escuela de Artes y Oficios, que era el antiguo palacio de los marqueses de Benomejil, que después Baroja va a utilizar como nudo principal de todas las andanzas y todas las historias de su novela y con todas las odiseas que le pasan a Quintín García Roelas, que sabía que era el protagonista. Baroja va a utilizar ese conocimiento de la escuela precisamente para utilizarlo en su novela, pero Rebollos va a utilizar ese enclave de la escuela para coger esta imagen de la Iglesia de Santiago. Por lo tanto, estos árboles que vemos en primer plano corresponden con el patio privado que tenía la Escuela de Artes y Oficios. Rebollos se desplazó también durante su viaje a Ronda, Málaga y Granada, y a pesar de eso tuvo tiempo para volver a pintar un nuevo cuadro sobre Córdoba. Este cuadro, ahora que lo estoy viendo, está al revés y lo podéis comprobar perfectamente por la firma, pero independientemente de eso está al revés porque el emplazamiento de la calle y del monumento que capta está en una posición equivocada. Bueno, obviamos el error. Este cuadro es la calle Santa María de Gracia y está vista desde el arroyo de San Lorenzo. Lo que vemos al fondo, el edificio que vemos al fondo, es el convento que existía entonces de Santa María de Gracia, y que desapareció, ese convento desapareció en el año 70-71. Por cierto, como hay aquí muchos arquitectos, pues puedo decir que precisamente el colegio de arquitectos fue en ese momento el que vio, el que intentó, junto con ABC de Sevilla. Y María Vicente, que era entonces la directora del Museo Arqueológico, pues el colegio de arquitectos hizo una campaña bastante fuerte para denunciar esta situación. Este convento se demolió por la noche, sin licencia, y se encontró la ciudad con un efecto, pero también es cierto que la complicidad del ayuntamiento era Guzmán Reina entonces, me parece, no sé si era Guzmán Reina o Antonio el siguiente, Alarcón. El alcalde, lógicamente no hicieron nada, pero la campaña de prensa que hizo ABC de Sevilla fue tan potente que al menos no le dieron licencia para construir, y lógicamente esto se mantuvo en el solar, y es el local, el solar que hoy conocemos como la plaza de Puerta Juan Bernier. Por cierto, el constructor que demolió este convento, que se llamaba Calderón, era un tío que tenía una piara de burros que transportaba las demoliciones y lo llevaba en lado a otro, y luego se fue enriqueciendo y aprovechando todo el boom inmobiliario de la época. Y este tío fue también el mismo que destruyó el Palacio Visconde de Miranda. Había un arquitecto, no voy a decir ya su nombre, que de alguna manera le ayudaba y luego le dio tanta vergüenza que se fue de Córdoba y se fue a la Costa del Sur. Yo me imagino que la Costa del Sur se iba haciendo alguna de sus perrerías. Bueno, lo curioso, lo que a mí me llama la atención de esta imagen de Regoyos, que Regoyos fue un artista que siempre se interesó mucho por la modernidad, siempre pintaba muchos trenes. Los trenes hoy nos parecen una cosa de nuestros abuelos, pero en principio del siglo XX era la novedad máxima, claro, y era el símbolo de la modernidad más absoluta. Y por eso Regoyos nos pintaba mucho, porque era un hombre de un talante muy moderno. Pues me llama la atención que precisamente cuando viene a Córdoba y pinta esta imagen con el señor, con el burro y con su talante étnico tan fuerte, y es que de alguna manera él no se está inventando nada, sino que lo que transmite es la imagen ruralizada que en este tiempo tenía la ciudad. Esta otra pieza es una pieza que pertenece a la colección de Vincorsa, que es una pequeña colección de iconografía cordobesa, aunque la verdad que mucho más centrada en el siglo XIX que en el XX, es una pieza anónima. Probablemente está pintada por un pintor que se llamaba Alfredo Lobato, que fue un pintor de finales del siglo XIX y principios del XX, tuvo luego muchas dificultades y empezó a hacer muchas vistas de Córdoba, que eran pequeñas tablitas y que las vendía para llegar a final del mes. Probablemente esta pueda ser una de esas tablitas, aunque esta no es una tablita, es un óleo sobre cartón. Es una imagen de todas maneras, aunque él lo hacía con mucha posibilidad para salir adelante y poder llegar con cierta comodidad a final de mes, pero tiene una dignidad bastante considerable. A mí me gusta, está captado muy bien el movimiento, el bullangueo, el aire entre festivo de la gente que está esperando el paso o la salida de la catedral, que está vista desde el patio de los Maranjos, está viendo la salida de la custodia de Arfe, que está a punto de salir, al enfocar ya hacia la calle por la puerta de Santa Catalina. Este sentido de movimiento que tienen todos los estandartes y la gente, como está de alguna manera esperando, es muy bonito. Es curioso porque es un tema que normalmente no se ha prodigado nunca en la iconografía cordonesa. Se contempla de alguna forma la catedral, pero de alguna forma también tiene la novedad de que, bueno, la catedral aquí no tiene la importancia, sino es el movimiento, la luz que está impregnando toda esta acción. Bueno, y aquí tenemos un dibujo que es de Iturrino, Francisco Iturrino. Iturrino fue un pintor, era cántabro, pero fue un pintor que tuvo mucha vinculación con Córdoba. Fue muy amigo de Julio Romero de Torres y en 1903 viajó con Julio Romero de Torres y con Enrique Romero de Torres y Guillermo Belmonte-Muller a Tanger. Y después, en 1920, también viajó a Italia con Julio Romero de Torres. Pero él estuvo en Córdoba en 1906 y llega aquí porque lo invitan y era muy famoso entonces, porque en 1905 ya había hecho una exposición junto con Picasso en París, ¿no? En la galería de Ambrose-Bollard y tenía una cierta fama. Y a él le gustaba mucho, como a casi todos los pintores del norte, ¿no? La luz del sur, ¿no? Estuvo aquí invitado y estuvo parando en el cortico del brillante, que entonces era una residencia particular que pertenecía a Rita, creo. Y él estuvo invitado precisamente por Rita. Le pasó una cosa muy curiosa porque él tenía una pareja, se había casado en Francia por lo civil con una francesa y curiosamente cuando llegó a Córdoba decidió casarse por la iglesia y se casó en San Lorenzo. O sea, que tiene unas vinculaciones con la ciudad fuerte. En 1907 donó incluso a la ciudad cinco aguas fuertes. Le hicieron la donación de la forma, bueno, el gobernador civil lo recogió en el boletín. Esos aguas fuertes se vienen en el Museo de Bellas Artes y, de alguna manera, evidenciado en toda esa curiosa singularidad que le tenía con la ciudad. Precisamente porque pasaba aquí largas temporadas, este dibujo, que solamente aparece siempre consignado como apuntes de ferie, es un dibujo que refleja la imagen de la feria de Córdoba. Este y este también. Son dibujos que están hechos, en mi opinión, desde la puerta de Almodóvar, que era la zona, la emplanada del Charco de la Pava, donde se realizaba la feria del ganado, de la feria en ese momento. Porque la feria del ganado necesitaba que todo, tenía mucha importancia entonces, todo el ganado que llegaba aquí tenía que tener luego garantizado el suministro de la alimentación de los animales. Entonces, pues el ayuntamiento hacía unos convenios con los dueños de las fincas de alrededor. Entonces, por ahí se realizaba esta feria del ganado. Como vemos en el contorno, siempre son unos apuntes muy rápidos, en mi opinión muy bonitos porque tienen toda esa magia de lo que está vivo, pues el contorno histórico de la ciudad, la torre de la catedral, siempre aparece ahí en el fondo. Estos apuntes le servían a él porque luego hacía los óleos, que siempre tuvo predilección también por los temas andaluces, le gustaba mucho la mujer andaluza con los charpes y los mantones de Manila. Era un poquito más serio, ¿no? Y precisamente en la colección del BBVA hay una pieza suya que se llama Mujeres en la Feria, y yo creo que está sacado directamente de estos apuntes. Lo que ocurre es que el perfil de la ciudad no se ve tan claramente. Entonces, ahí lo vio un poquito porque en el momento en que ya son reelaboraciones sobre los apuntes, pues ya los detalles del fondo ya no tenían tanta importancia, ¿no? Aquí tenemos una pieza de Enrique Romero de Torres. Es una pieza que, como veis, es el Cristo de los farrores. Siempre se ha dicho que la pintura de Julio es muy dependiente, o sea, perdón, de Enrique es muy dependiente de la de Julio. Bueno, hay que decir en principio que Enrique no se predicó mucho como pintor, porque ya sabéis que a la muerte de su padre, el padre Romero Barros era director del museo, y cuando muere, en ese tiempo, la familia de los directores de los museos tenían garantizado el alojamiento. El autor vivía y su familia tenía casa propia. Como los Romero eran muchos, pues en el momento en que murió el padre tenían que dejar la casa. ¿Qué hacen los Romero? Pues le dicen al hijo, tú te tienes que presentar y tienes que ser el conservador, y luego la nombraron director, para de esa forma garantizar que nosotros podamos vivir en la casa, en el museo. Incluso después, cuando se murió Enrique, obligaron a un hijo de Julio Romero a que fuera también el director, para de alguna forma perpetuar la familia y no tener problemas de alojar bien el juego. Enrique, por eso, a partir del momento en el que fue nombrado director, conservador y luego director, pues dejó un poco la pintura, pero en mi opinión yo creo que es un hombre que hubiera dado bastante de sí. En el verano de 1908, Enrique estuvo visitando el norte de Italia, ha venido también en dos años años, en 1906. Y este cuadro, y otro que vamos a ver a continuación, son los cuadros que hacen a la vuelta de ese viaje, y por lo tanto nos podemos fechar perfectamente entre 1909 y 1910. Con frecuencia se insiste en la dependencia formal de los cuadros de Enrique con su hermano Julio, pero en mi opinión las cosas no están tan claras, porque Julio siempre utiliza paisajes de la ciudad, que los cambia, como sabéis, los pone a su interés, pero el paisaje en Julio siempre es una anécdota que está al fondo, siempre hay una narratividad especial, siempre hay una escena donde están pasando cosas, normalmente siempre con derramamientos de sangre o con tensiones emocionales, y el paisaje siempre es como una cosa que queda al fondo. En el caso de Enrique, el paisaje tiene una extraordinaria importancia y los personajes son precisamente los anécdóticos, como en esta pieza que en la que luego vamos a ver. Por lo tanto, él le da una vuelta completamente distinta. Bueno, vamos a analizar esto. En principio vemos que él ha ido degradando el cielo, de manera que le da muchísima profundidad y muchísima distancia. Bueno, estos no son los cielos de Córdoba, no nos engañemos, el cielo de Córdoba es mucho más cerrado. Estos son los cielos de la Toscana. Tú te pones por la tarde de la Toscana y tú no solamente los ves, sino que los ves en la pintura florentina. Entonces, esto, en mi opinión, es una consecuencia directa de ese viaje al norte de Italia. Pero hay otros elementos que también me llaman la atención. Él aquí fija, bueno, como otro elemento toscano, podríamos decir el ciprés que aparece por allí detrás. Pero él intenta hacer un retrato lo más fidedigno posible de este paraje urbano. Pero hay un elemento extraño que de pronto le meten, y son los árboles de la derecha. Los árboles que están ahí actuando sobre la tapia del convento, sabemos que eso es falso, eso se lo ha inventado. Eso no estaba, porque ahí lo que tenemos es una construcción con una cierta solidez, y por lo tanto era imposible ni lo es ahora ni lo fue cuando fue pintado. Por lo tanto, eso es un invento. ¿Y por qué pone eso, entonces? Vamos a ver por qué. Bueno, pues yo creo que el origen puede seguir de nuevo en la Toscana, y concretamente en un cuadro que es La isla de los muertos, el cuadro de Arnold Buchen, que era un pintor su hijo, pero que vivía en Fiesole, muy cerca de Florencia, y que en la isla de los muertos lo único que reflejó fue el cementerio inglés de Florencia. La mayor parte del misterio de ese cuadro se desprende precisamente de esa naturaleza que él pinta, esa naturaleza que desborda la pequeña isla que se ve al fondo. De alguna manera, este aspecto tenebroso, casi de miedo, que te está introduciendo esta vegetación, está equiparada con lo que, de alguna forma, está utilizando Brooklyn. Ya sabéis que ese cuadro de Brooklyn fue tan famoso que se tuvo que... se vio obligado a hacer hasta cinco versiones del cuadro. Y curiosamente, en mi opinión, esto tiene más importancia, o sea, la influencia toscana, o las lecturas, o las enseñanzas que obtiene este hombre de su viaje a Italia, tiene mucha más importancia de la que se le ha dado, porque a los Romero de Torre tienen la desgracia a los pobres de que cada vez que los analizan, da igual que sea Mercedes Valverde o que siempre va sobre lo anecdótico, o que sea alguien que intenta profundizar algo más, pero olvida muchos contextos que, en mi opinión, son importantes. Y yo creo que uno de los importantes es que él, Enrique, se da cuenta, y probablemente a través de la lección del cuadro de la Isla de los Muertos, que cómo te puedes enfrentar a un pasado importante, cuando la ciudad tiene un peso muy fuerte y tú intenta, de alguna manera, meterlo eso en un discurso moderno, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que hacerte cómplice de ese fondo tan imponente, monumental. Tienes que hacerte cómplice y hacerle una lectura con un cierto sarcasmo, con un cierto distanciamiento, una cierta ironía, evidente también con una cierta melancolía con la que se desprende. Y a mí me llama mucho la atención que esta lectura que saca Enrique Romero de este viaje, y yo creo que este cuadro coincide con lo que va a hacer luego también Giorgio de Quirico. Porque Giorgio de Quirico, en este tiempo, en 1909, está haciendo esto. Está reflejando este misterio, está reflejando esta quietud, está reflejando este ambiente. Y lo está haciendo partiendo de unos ejemplos de una ciudad histórica. Porque claro, cuando tú estás en Florencia, tú te quedas maravillado de lo que produjo el siglo XV y XVI en esa ciudad. Pero claro, inmediatamente te paralizas. ¿Qué puedo hacer yo ante esto? Sales a la calle y no acabas más que ver cosas del pasado maravilloso que tienes que estar haciendo funciones continuamente. Pues, ¿qué haces? La única opción que es más racional, también se me ocurre, es salir corriendo, ¿no? Porque no quiero vivir allí. ¿A qué yo me voy a condicionar tanto? Esa lectura maravillosa que hace el pintor de Ferrara, Quirico, ¿no? Yo creo que lo capta muy bien también Enrique Romero de Torre. Y Córdoba, a pesar de su modestia con respecto a la monumentalidad de Florencia, pero tiene también algo de toda esa extraña combinación de elementos y de historia, ¿no? Y él lo capta maravillosamente y lo capta al mismo tiempo que el otro. Es una pena que esto no haya tenido otro desarrollo. Esta es la otra pieza que también está en el Museo de Bellas Artes de Enrique Romero de Torre y que para mí aquí tenemos el mismo sentido, la misma inmovilidad, por ejemplo, de los cuadros de Quirico, ¿no? Y este incluso tenemos hasta un cielo que es como los cielos de Perugino. Estos cielos no son tampoco los cordobeses, los cielos de Córdoba con mucha frecuencia no tienen nube, pero no tienen esta capacidad de luminosidad profunda, ¿no? Son unos cielos muchísimo más, digamos, cortos, ¿no?, de perspectiva. Bueno, aquí tenemos otra pieza que es de Sorolla. Joaquín Sorolla estuvo en Córdoba en 1910 y realizó dos cuadros. Bueno, hay mucha gente que le puede sorprender de pronto algunas de las imágenes que yo estoy ofreciendo, pero no es porque yo sea muy listo, sino simplemente porque he aplicado un poquito de sensatez. Los pintores siempre están pintando. Y claro, hoy cuando nos movemos, vamos a una ciudad durante tres días y a los seis días ya tenemos la prisa por cambiar de escenario e ir a otro lado. Antiguamente la gente estaba mucho más tiempo y lógicamente si un pintor estaba dos semanas en una ciudad, en esas dos semanas se ponía a pintar porque la pintura no es una cosa que se deja, la pintura es una cosa que la tienes que ejercitar todos los días, como si tú casi le pasabas a un casal que decía que tenía que tocar todos los días porque si no lógicamente perdía, perdía sensibilidad, ¿no? Pues con la pintura pasa lo mismo, o sea que es fácil detectar que exista una iconografía que ha estado desconocida simplemente porque nadie ha aplicado la sensatez de pensar que si había venido un pintor, probablemente habría pintado algo aquí. Bueno, pues Orolla pintó dos cuadros en esta estancia que hizo en Córdoba. Estos dos cuadros en este tiempo le estaban interesados en la luminosidad, pero estos dos cuadros que hizo en Córdoba, este en concreto es muchísimo más convencional, es la fuente del patio de los naranjos, como veis, pero lo único que ha hecho es cortarle un poquito el lado de la izquierda para darle un sesgo un poquito más personal, pero realmente es un planteamiento muy académico del cuadro. Este, en cambio, que lo pinta desde la altura, desde la torre, pues ya le da otra agresividad. A Orolla le ha gustado mucho pintar siempre desde lo alto. Y esto parece que no tiene mucha importancia, pero sí tiene mucha importancia en este tiempo, en este principio del siglo. Y tiene una explicación. ¿Por qué los pintores empezaron a cambiar las perspectivas? ¿Por qué se situaban ligeramente por encima del objeto que retrataban? Esto era una influencia, o mejor dicho, una competencia que le marcó la propia fotografía. Los fotógrafos, desde un principio, cuando empezaron a desarrollar las fotografías, buscaban siempre ángulos inéditos. Por ejemplo, pensemos en una calle de París, de noche iluminada. Pero lo normal es que el pintor situaba su cámara a la altura del farol, y entonces el farol aparecía en primer plano. Y luego, en picado, aparecía la calle. Esto le dio un atractivo especial a la fotografía. Esto no lo hacía la pintura. Pero a partir de este momento, los pintores se dieron cuenta de que tenían que responder a ese reto. Sorolla fue un hombre muy receptivo a la fotografía. Su suegro era fotógrafo y él se valió mucho en la fotografía para sus cuadros. Y, sobre todo, lo que estaba muy receptivo, y se le dio enseguida. Cuando Sorolla estuvo en Italia, ya captó eso. Estaba en una fase de aprendizaje, todavía no eran Sorolla, más hecho y derecho. Pero ya captó toda esta necesidad de situarse en un punto mucho más original. Y aquí, la potencia doblemente subiéndose a la torre. Y ahora, de aquí, tenemos otra pieza de Julio Romero, que, como hemos dicho antes, él utilizó con mucha frecuencia escenarios de las filas, que los ubicaba siempre al fondo. Y era la simple anécdota que le servía para resolver la composición. Este cuadro, en cambio, es completamente distinto. Este cuadro se llama Panot. Está pintado en 1912. Es un cuadro completamente distinto porque aquí es la ciudad la que tiene el protagonismo. O sea, que Romero no utiliza la ciudad aquí como fondo, sino que utiliza la ciudad como tema. Y las mujeres de Romero, en este caso, aquí sí que son la anécdota. Porque están haciendo, de alguna forma, nivelando la composición. Esa composición excesivamente horizontal o, de alguna manera, necesitaba el contrapunto de las dos columnas que, de alguna forma, son las que tiene la mujer. En mi opinión, es uno de los retratos más hermosos que se le ha hecho a la ciudad. Y, como antes he podido criticar a Mercedes Valverde, pues puedo seguir criticándola. Este cuadro se subastó en Sevilla, precisamente, en la subasta del monte, y salió muy barato. Yo creo que salió por unas 10 millones de pesetas. Lo compró y es propiedad, precisamente, de la colección de la Fundación Santander. Lo compraron muy barato. Y lo compraron muy barato, poco después de todo el lío que esta señora organizó con la subasta de La Gracia, cuando se subastó en Nueva York, y, bueno, en Londres. Y obligó a que la ciudad tuviera que pagar un precio desalentado por esa pieza. Y, en cambio, esta no dijo nada. Yo, cuando le llamé la atención y le dije, oye, ¿cómo es que no ha salido en los periódicos, como tanto le gusta a ella, para incrementar el valor de la pieza? Porque, lógicamente, cuando le das publicidad y dice que es importante y que quieres conseguir una pieza, la pieza, y los de la casa de subasta, inmediatamente saben que tú te la vas a tragar y, por lo tanto, el precio va a subir. Bueno, porque cuando yo le pregunté, ¿y por qué no habéis mostrado ningún interés por esta pieza? Este es un cuadro muy soso. Y dije, ah, claro, es muy soso porque no hay sangre. Y aquí no hay el drama, ni los celos, ni las navajas que a ella tanto le apasionan, ¿no?, de la pintura romana. Y también me parece la cosa más boba, ¿no? Bueno, para mí es un cuadro extraordinario porque ya no solamente es la propia imagen de la ciudad, la quietud, el misterio, todos esos elementos tan curiosos y tan singulares, sino porque es que, además, hay otras cosas que llaman mucho la atención. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que tanto las figuras como el jarrón, el búcaro de flores, pues no tienen sombra, no proyectan sombra. Y esto, aparentemente, no lo vemos, pero cuando miramos el cuadro, hay algo que nos dice que ahí está flotando algo misterioso. Luego, si reparas en que, efectivamente, si tú eres un pintor que te paras tanto en los detalles, que se te haya olvidado una cosa tan fundamental como la sombra, pues es muy raro. Entonces, eso significa que es que no lo has querido hacer. No es que se te haya olvidado, sino que no lo has querido hacer. Y, evidentemente, eso es un símbolo, eso es algo que tú metes en el cuadro para que siempre esté ahí, de alguna forma, indicándote que algo pasa. Y, en realidad, lo que pasaba es que los pintores de los años 20 o del realismo mágico, los principios 15, 20, etc., cuando empieza el realismo mágico, ya están eliminando esos elementos. Porque los pobres pintores realistas se encontraron, en la década de los 10, se encontraron 10 y 20, se encontraron con que, claro, la modernidad se había vendido exclusivamente al servicio de los pintores abstractos. Y los pintores figurativos, aparentemente, no habían hecho ningún tipo de aportaciones. Se vieron forzados a tener que investigar y a tener que apostar por otras cosas más fuertes. Y, entre una vez, fue cuando introducen misterios, historias extrañas, narraciones, inconezas, etc. Entonces, uno de los recursos plásticos fue eliminar las sombras. Y, de esa forma, el objeto quedaba como más etéreo, más misterioso. Y, aquí, Romero se aplica perfectamente a la lección, con lo cual nos indica que esta historia, que siempre nos han vendido, que Romero es un señor que está ahí apartado y que hace... No tiene absolutamente nada que ver. Romero es un hombre que está volcado y sabe perfectamente lo que está pasando en el mundo y está captando perfectamente toda esa serie de cosas. Por cierto, que una cosa que a mí también me llama la atención cuando se analiza Romero es que todo el mundo siempre dice que era un tío muy cachondo y muy divertido. Bueno, pues si era muy divertido, el personal también lo tenía que hacer en su pintura. Por lo tanto, su pintura la tenemos que ver con ese sentido, con ese sentido de ironía que caracteriza toda la pintura, independientemente de que fuera abstracta o figurativa, del siglo XX. Y esa lectura, curiosamente, siempre falta en los análisis que se hacen de Romero de todo el mundo. Esta es otra pieza de Romero de Torres, que es un cartel, el cartel que hizo para la feria de 1916. Ya sabéis que cuando se hacen carteles de feria, como sea muy moderno, se crucifican. Y parece que tienes que hacer una cosa... Bueno, yo hice un cartel, el cartel de Jerez, de la feria del caballo de Jerez, no me acuerdo exactamente, lo vamos a hacer ya mucho tiempo, y le metí una cita, me puse Jerez Brisa Marina en una copa de arpa, que es un verso de Paco de Jarán, un poeta de Jerez, ¿no? Como no había farrolillos, no había nada... Bueno, ese año todo el mundo se negó a aceptar el cartel, ibas a la feria, y bueno, casi me pegaban, ¿no? Y, sin embargo, es muy curioso porque ha pasado el tiempo, yo creo que han pasado como 12 o 13 años, y tú dices en Jerez, ¡ah, aquí hay el cartel! Y todo el mundo recuerda, y nadie sabe quién hizo el cartel del año pasado, pero, sin embargo, el mío sigue todavía lleno de memoria. Bueno, pues con Romero de Torres ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Hoy es un poco el prototipo del cartelista de la feria de Córdoba, e incluso, pues, en los últimos años se ha repetido mucho sus bocetos, se han vuelto a repetir, se han vuelto a utilizar, ¿no? Sin embargo, esto nunca fue así. Rafael Porlán, que era un poeta cordobés, creo que luego se pasó a Sevilla y estuvo mucho tiempo allí, bueno, yo creo que era uno de los cerebros más modernos de la generación del 27, era un hombre, por cierto, que muchos de sus bocetos sintonizaría, y por ahí cantaba el ciclismo, e hizo un club de ciclismo en Sevilla, y también fundó el Cineclub de Sevilla, ¿no? Pues, Rafael Porlán, en un artículo que escribió a las muertes de Romero de Torres, dejó testimonio del rechazo forcial generalizado que suscitó en la ciudad el cartel de la feria de 1912. Es uno vertical que también se ha vuelto a repetir, ¿no? Y que ahora a los cordobeses les gusta mucho, pero es curioso como pasa el tiempo y las cosas acaban aceptándose, ¿no? Pero, en realidad, este cartel, lógicamente, este mismo también, del 16, la gente lo veía triste, lo veía serio, y no lo veía representativo del bullicio que, de alguna forma, tenía que representar a la feria. Esta es una pieza de Matisse, de Henry Matisse, es el Café Marroquén, y está pintado en 1912. Está pintado un poquito después del viaje que Matisse realizó a Córdoba, bueno, vio a España y visitó Madrid, Sevilla, Granada y Córdoba, ¿no? Él llegó hacia mitad de noviembre de 1910 y estuvo en España hasta mitad de enero de 1911. Claro, antiguamente era un gusto viajar porque la gente no estaba tres días como ahora, sino que se demoraba. Matisse vino a España porque quiso con el viaje tratar de superar una tremenda tensión nerviosa que le ocasionó el rechazo que dos de sus obras, que hoy son consideradas de las más importantes, le produjo por parte de un conocido coleccionista ruso, el Suski, que ya sabéis que tenía una extraordinaria colección, de un señor que tenía una fábrica de telas, por cierto, a Matisse le gustaban mucho las telas, era coleccionista de telas y coincidía también en ese sentido, ¿no? Pues el Puskin denigró la danza, que era un cuadro que le había cargado a Matisse y además valoró mucho al Picasso, ¿no? Y claro, Matisse le entró un ataque, el ego se le vino abajo y le entró un ataque tremendo, se puso muy malo y le dijo, venga, vete a España y trata de tranquilizarte. Durante sus dos primeras semanas durmió muy poco y lo pasó muy mal. En Sevilla incluso tuvo que acudir a un médico, aunque poco a poco se fue recuperando. En una carta a su amigo el pintor Charles Camoy le indicó, estoy aquí disfrutando del sol, pero la verdad es que sabemos que durante el tiempo que estuvo en Sevilla y luego el viaje que hizo a Granada, pues le llovió bastante y fuerte, ¿no? En Madrid y al inicio del viaje se le unió nuestro viejo conocido, Francisco Iturrino. Iturrino tenía mucha amistad con él porque ya hemos dicho que Iturrino había estado viviendo en París al principio del siglo y tenía mucha amistad con Matisse. Así que se le une y con Matisse hace el viaje a Córdoba. Matisse cuando llega a Córdoba lo primero que hace fue visitar la mezquita, que le impresionó mucho. Y desde aquí le mandó una tarjeta postal a su amiga Gertrude Stein, la escritora y coleccionista americana que vivía en París. Entonces, Francisco Iturrino le mandó una carta, no una tarjeta, sino una carta a Leo Stein, que era también coleccionista del hermano de Gertrude. Y Matisse le dijo a Esplendí la mosqué, su y trae contándome un guayá. Fue muy conciso, ¿no? Por cierto, que aquí también cuando estuvo en Córdoba aprovechó para comprar un palet de mosaicos, porque Matisse era coleccionista de telas, de tejidos, y también de azulejos y de mosaicos, ¿no? Pero aquí no pintó ningún cuadro. Luego, cuando estuvo en Sevilla, sí. En Sevilla pintó dos. Pintó dos con un mantón de manila que compró. Lo pusieron en la prisión, encima de una mesa, en unas macetas. Curiosamente esos dos cuadros que pintó en Sevilla están hoy en el Érmitas porque se los compró su amigo, el coleccionista, que le había ocasionado sus comentarios desfavorables al malestar. Pues él no pintó ningún cuadro aquí en Córdoba, pero en Sevilla se pintaron solo. Y Turrino también pintó ese mismo tema del mantón de manila con la prisión. Sin embargo, pasados dos años, Matisse hizo este cuadro. Hay un crítico especialista en la mezquita de... Perdón, un crítico que es Pierre Schneider, especialista en la pintura de Matisse, y señaló en un momento que el carácter religioso de Café Marroquén está indicado por la guirnalda de arcadas que marca su borde superior. Ellas son el eco de la mezquita de Córdoba que Matisse había visto y admirado dos años antes. Y efectivamente, esa arcada continua, horizontal, de la parte de arriba, es justamente la arcada de la mezquita, hoy cerrada. Matisse también había cerrada, pero evidentemente él imaginó cómo era cuando estaba abiertando. Por cierto, que yo hace bastante tiempo escribí un artículo que publicó en Córdoba en el que, analizando que Matisse había venido con Turrino a Córdoba, y que Turrino era mi amigo de los Romero de Torres, y que Julio en ese momento además coincidió que también estaba aquí en la ciudad, pues lo más probable es que tuvieran un encuentro entre Romero de Torres y Turrino, cosa que no se ha podido documentar porque no hay ninguna referencia, pero vamos a entrar dentro de lo más probable. Esta es una pieza rara que corresponde a John Sir James Sargent, el pintor americano, que es un pintor muy raro, porque este es un pintor del final del siglo XIX y principios del XX, mi amigo de Sorolla también, pero es un pintor raro en el sentido de que él nació, me parece, en Florencia y creo que murió en Londres, un pintor americano. Sargent vino en varias ocasiones a España, pintó con bastante frecuencia a Mallorca, que era una zona en el que me gustaba, Sargent es el gran pintor, bueno es un pintor esplendio, ahora en el Prado precisamente se había expuesto una pieza de él que de alguna manera educaba un poco el grupo familiar de las meninas, y es un pintor que de alguna forma refleja todo ese mundo de finales del siglo, principios del XX, de la gran burguesía europea básicamente. Pues aunque él vino por primera vez a España en 1880, fue en 1913 cuando se paró en Córdoba y pintó este interior de la catedral, es una acuarela, es una acuarela que por cierto está en pertenencia a la colección del Museo de Bellas Artes de Boston. Durante este viaje de 1913 que también se paró en Toledo, él siempre buscó el interior de las catedrales porque a él le interesaba en este momento mucho el sentido medievalista de la arquitectura y los ambientes un poco de la edad media. A mí me llevó mucho la atención que él huye perfectamente, lo veis un hombre con un ojo extraordinariamente educado, huye de la imagen más convencional de las arcadas y de las columnas, y se fija en este momento en el retablo, en el crucero de la catedral, que en este caso está revestido con unos tarzopelos de escarlata, seguramente porque había alguna celebración arquitectura gigante. Bueno, pues aquí tenemos otra imagen que corresponde también a otro viaje. Este está realizado por un pintor y tipógrafo alemán que se llamaba Emil Erner Weiss. Si os metéis en algún momento en el tema de letras, en ordenadores también, hay un tipo de letra que se llama Weiss, W-E-I-S-S-E. Ese tipo de letra se llama Weiss porque está inventado por Lance. Él visitó Córdoba en la primavera de 1993. Y las incidencias e impresiones de su viaje las reflejó en el libro Dray Monante y la España, que se publicó en Berlín en 1931, o sea, bastante tiempo después, en una bellísima edición, lógicamente hecha con los tipos de letras desencadas por él. Por cierto, que en las monedas de 100 pesetas, en las últimas que tuvimos, en 100 pesetas, que estaba hecha precisamente con la tipografía Weiss, la suya, que es gigantísima. Este libro de Berlín tenía una tirada lintadísima, 320 ejemplares de gran formato, y es muy difícil su localización. Afortunadamente, en la biblioteca de Bencorsa tenemos uno, yo creo que es el único que hay en España, porque la Biblioteca Nacional de Madrid no la tiene. El libro está plagado de comentarios sobre las peculiaridades de nuestro país y los sobresaltos que ocasionaban un espíritu irracionalista alemán. Al llegar a Córdoba se encontró la ciudad senceria y los hostales completos, así que tuvo que hospedarse en una pequeña casa pintada en verde clara y sobre cuyo puerta apareció el letrero, el francés casa de huéspedes, y que también se encontraba llena, así que lo alojaron en la única habitación disponible. Y Weiss anota en su libro, seamos francos, era un agujero. La puerta es una ventana que queda abierta día y noche sin problemas. Por cierto, sale de inmediato en dirección a la mezquita y se encuentra con las entonces recientes restauraciones de Velázquez de Moscú. Y no le provocan entusiasmo ninguno, pues anota en su libro. Veo con furia aquí y allá las idiotas restauraciones, las nuevas chirriantes reposiciones introducidas en los quebradizos muros, en los arcos, en el armamento decorativo. Todo esto viene muy bien a cuento porque, para que veamos que hoy, cuando vamos a la mezquita y la mayoría de la gente, pues esas restauraciones de Velázquez de Moscú, esos atrevimientos, ese estilítico de Velázquez de Moscú, hoy los asumimos con extraordinaria tranquilidad y normalidad. Sin embargo, en su momento, lógicamente, cuando se introduce algo nuevo, en un momento, choca mucho y chirría mucho. O sea, es lo mismo que lo del pavimento del Eranito Rosa, que al Córdoba le sentó fatal, pero sin embargo a la ciudadanía lo ha admitido magníficamente y hoy en día, y ha pasado muy poco tiempo, pues ya eso no ocasiona ningún trastorno. Esperemos a ver que, con la próxima inauguración del Centro de Recesión de Visitantes, que aquí tenemos un edificio hermosísimo y bellísimo, pues no se vaya a producir otro disparate parecido. Bueno, el libro de Weiss está ilustrado por dibujos suyos, y a mí lo que me llama la atención también es que coge elementos que son moradosos, como por ejemplo este, que ya sabéis, que es la calle de la feria, con la fuente y los burros, ¿no? Los burros siempre omnipresentes en el pensamiento de los burros y los curas. Pero lo más sorprendente es que, bueno, él cogió algunos elementos más, reprodujo también algunas cosas, pero no lo convencional. Lo más sorprendente, en mi opinión, es esto, que es uno de los molinos del Guadalquivir, y son esos maravillosos monumentos que nunca han llevado la atención de nadie. Han estado ahí siempre y nadie los ha visto. Y Weiss, que era un hombre con un ojo nerviosamente alojado, pues lo captan. Yo quiero suponer que Weiss, cuando inició su viaje, conocía uno de los libros más fascinantes que se hayan escrito sobre nuestro país, aunque, lógicamente, todavía permanece inédito, no se ha publicado nunca, ni se ha traducido al español. Se trata del libro Spanish Reise, el viaje español, escrito por el crítico alemán Julius Mayer Graefe. Este crítico, uno de los más influyentes pensadores y propagadores de la estética contemporánea y la historia de la evolución del arte moderno en el comienzo del siglo XX, permaneció en España desde abril a septiembre de 1908. Vino acompañado de los pintores Leo von Konig y Rudolf Tewes y en Córdoba se detuvo en concreto el 11 de mayo de 1908. Y fue de inmediato a visitar la mezquita. De hecho, en su libro, que es extraordinario, pero en realidad él vino para estudiar a Velázquez, que se estaba entonces produciendo su descubrimiento por la crítica especializada europea y occidental, y cuando llega a España se encuentra con la pintura del greco, y le fascina al greco, y la idea que tenía de escribir sobre Velázquez la deja abandonada y hace un trabajo maravilloso sobre el greco, que también era un pintor, que en ese tiempo empezaba su descubrimiento, porque hasta ese momento el greco no había existido en la historiografía occidental. El comentario que incluyó en su libro sobre la mezquita, es lo único que cita de Córdoba, fue desconcertante pero intenso. Con esto confesó su perturbación y su falta de entendimiento del edificio, pues en su racional metodología crítica prevalecía el impacto volumétrico en el incremento del vacío interior de la arquitectura. Y yo sospecho que no percibió, o no valoró adecuadamente, el atrevimiento formal que plantea la mezquita, y es que es un edificio que invierte, como sabemos, los esquemas habituales de la técnica constructiva, porque sitúa lo compacto y pensado arriba, y lo ligero y transparente abajo, todo lo contrario de lo que siempre se ha hecho. Me imagino que a Meyer esto le ocasionó un cierto desequilibrio emocional. Esto es una pieza también colobesa. Es de Ángel López Obrero, que él vivió de pequeño, muy cerca de aquí, en la plaza de Cuoto, y por tanto, esto que es la Guaya del Amparo, pues formaba parte de su recorriendo normal. Esta pintada es una acuarela, está pintada en 1924, cuando Ángel tenía 14 años. Era una obra de inicio, pero que ya, de alguna manera, tiene su gracia y su soltura. Esta es un poquito posterior, está pintada con 18 años, y como veis, aquí también la ninja está mirada desde la ventana, y lo que está viendo, lo que sale al fondo, es la portada lateral de la Iglesia de la Vandalena, que también es un monumento que no se ha reproducido mucho en la iconografía cordobesa. Y es curioso porque Ángel lo representa. Creo que tenía un familiar, a lo que él iba también mucho por ahí, en la zona de la Vandalena, y por eso también. A mí, particularmente, aunque es una pintura, es un dibujo también joven, pero me llama la atención porque, de alguna forma, ya los valores de lo que eran los Valori Plasti, los italianos, los que están haciendo, de alguna forma, en estos años 20, una enorme odisea de transformar también en la pintura, pues está presente en este dibujo. O sea, que él tiene la intuición, pues no creo que tuviera un conocimiento muy amplio, pero tiene la intuición de ver qué está pasando en el mundo. Ángel López Obrero, que por cierto fue profesor mío, pues era un hombre que siempre se mantuvo con muchísima devoción hacia lo que había significado el realismo mágico. Y, de hecho, hasta la portada del libro de Frank Rock, que escribió un libro en el año 25, que en España se publicó en el 27, y que tuvo un gran impacto sobre el realismo mágico, pues Ángel, incluso, la portada de la edición española de ese libro en el 27, lo introdujo en uno de sus cuadros. Ángel hubiera podido ser Christian Schott, el pintor alemán del realismo mágico perverso. Hay, recordaréis varias cosas suyas en el 27, en ese cuadro, que están dos hermanas, están con una luz muy escenográfica, y parece que están allí palpitando de ansiedad, ¿no? Pues, Ángel Pedro no ha sido ese Christian Schott español, lo que pasa es que Ángel no tenía esa capacidad de perversión, ¿no? O sea, que no solamente son las cuestiones técnicas, sino que hay que también tener un poquito la cabeza, y Ángel estaba en otro lado. Yo creo que fue una pena, porque realmente era un hombre que podía haber dado mucho más deseo de lo que dio, en mi opinión. Bueno, esto es una ilustración de un libro, de un libro que se va a publicar en Nueva York. En el año... En el año 25, 1995. Durante la década de los 20, no sé por qué, verdaderamente, pero se puso muy de moda, sobre todo en Estados Unidos, libros de viajes sobre España. Se produce mucho. Se publican mucho en Boston y en Nueva York, ¿no? Yo, particularmente, soy muy aficionado a los libros de viaje, y aprovecho cada vez que estoy en Estados Unidos para hacer un repaso y conseguir ejemplares. Muchas veces son libros exclusivamente de viaje, otras veces se meten en análisis más histórico del país, pero hay muchos libros. Había un escritor que estaba especializado en libros de viaje, que estuvió este, que se llamaba Spanish Town and People, pero que un poco después también hizo otro sobre Alemania, ¿no? Entonces era... El escritor se llamaba Robert Medill, Matt Bright, y siempre iba con un dibujante que era el mismo, Edward Caswell. Y Edward Caswell era un ilustrador, pero que también hizo pinturas. De hecho, incluso llegó a hacer exposiciones en galerías, ¿no? Siempre viajaba con él y hacía los libros en los recorridos que este escritor iba luego seleccionando, ¿no? Este, como veis, es de la zona de la mezquita. A mí me gusta también de nuevo, porque otra vez tenemos el burro con los herones, y una figura muy peculiar que ya ha desaparecido, que es el afilador, ¿no? Que está ahí, en la zona de la esquina de la calle, ¿no? Este es otro dibujo de Caswell, que es de la Plaza del Pot. Y bueno, ya que estamos aquí, en la casa de Pedro Caro, pues vamos a llamarle la atención que la restauración de las losas, como verás, en 1925, no eran tales, porque aquí lo que tenemos es bolo. Y que este hombre, cuando pinta bolo, es porque bolo había. Porque él no se va a inventar nada. O sea, ¿eh? Vale, vale, pues mejor. Bueno, pues seguramente habrá muchos cordaenses que pensarán que las losas de granito han estado ahí toda la vida, ¿no? Esto es una ilustración de una guía, de una guía de Córdoba que hace Antonio Sarazá Murcia. Antonio Sarazá Murcia era tío del Rafael Sarazá Abogado, que todos conocemos, ¿no? Los Sarazá Murcia eran dos hermanos. Antonio, que era un hombre que le interesaba mucho los temas de turismo y todo esto. Y, de hecho, él fue el que convenció al ayuntamiento para que se creara la Oficina de Turismo Municipal, ¿no? Y luego tenía otro hermano que era militar, que era Manuel Sarazá Murcia, que este fue alcalde de Córdoba durante poco tiempo, durante la Guerra Civil, ¿no? Este era un señor magnífico y no solamente se le debe el que hubiera ya un departamento turístico en la ciudad, sino que incluso también él fue el que favoreció que se creara una sociedad que, pasado el tiempo, llegando luego a la legislatura de Antonio Rusconde, pues se pudiera realizar el parador de la rufaza, lo que había sido la sociedad. Entonces, bueno, había un proceso que fue el que ayudó. Aprovechando la Feria Iberoamericana de Sevilla, pues al hombre se le ocurrió que, como iban a venir mucha gente a Sevilla, seguramente por la proximidad y por la cantidad de la mesquita, se iban a desplazar también a Córdoba. Y entonces, editó esta guía pensada para los visitantes que iban a venir con la expo de Sevilla. Está hecha por un dibujante jargonés, que se llama Manuel León Astro, y que, bueno, estuvo también vinculado a Córdoba, su nombre que tenía, básicamente, se dedicó al cartelismo. Pero bueno, a pesar de los tintes folcloristas que tiene la ilustración, a mí me parece que es una ilustración que tiene toda la gracia de su época y de su tiempo. El mundo de las guías, por cierto, es un mundo apasionante para hacer un seguimiento de las iconografías. La primera guía que se publicó sobre Córdoba es una guía alemana, que se publicó en 1902, apareció en Lazy, en Berlín, y no era exclusivamente dedicada a Córdoba, era Córdoba y Granada. A Granada le daba más protagonismo, había más fotos de Granada que de Córdoba, pero bueno, era importante. Luego, después, la segunda es la de 1907, que apareció en Londres, la de Córdoba, donde también había muchas fotos. Normalmente, en ese tiempo, las guías, las fotos que utilizan, pues vienen a ser fotos de la Blaine y fotos que están ya reproducidas y muy tocadas en otros sitios. Pero bueno, eso es un mundo interesante y, lógicamente, apasionante para seguir con él. Por cierto, en esta guía de 1907 de Londres, las guías suelen ser siempre muy amables, como le dicen, ¿no? Pero hizo una crítica sobre las condiciones en las que estaba en ese tiempo el Museo de Medias Artes, que lo regían los Romero de Torre, ¿no? Y, curiosamente, yo descubrí, luego, más tarde, que entre la biblioteca de los Romero de Torre, había un ejemplar de esa guía. Lo que no sé decir, llegaron a entenderla, porque estaba en inglés, no sé si la leyeron, ¿no? Esta es la portada, también, de otro libro. Es en la Puerta de Almodóvar, como veis. Es un libro maravilloso, en mi opinión, de Antonio Jaén, que fue diputado de Córdoba, embajador de la República y un hombre extraordinario, a pesar de que tuvo luego el altamente dominio y que durante la guerra civil lo nombraron hijo indigno de Córdoba, ¿no? Efectivamente, luego, en la transición, me parece que fue andita o algo, pero, pues, eso se arregló y se le quitó el título y todo eso, ¿no? Pero nombrar es una fichoría sin nombre, ¿no? Por cierto, era un hombre extraordinario. Y este libro, que es muy recomendado, yo, para mí, es la mejor historia de Córdoba, ¿no? Por supuesto, la de Cuenca Toribio lo que ha hecho ha sido fusilar esta y sacarle personatos, ¿no? Pues, es un hombre tan interesante que, a pesar de que tuvo que marcharse al silvio y que la ciudad se portó tan límite, la ciudad de la guerra civil, claro, se portó tan límite con él. Cuando Manolete estuvo en el año 47, no, 45, me parece, en México por primera vez, pues, unos amigos le avisaron de que en la embajada de Chile, me parece, o de Perú, se iba a organizar un homenaje a Antonio Jaén Morente. Y le dijeron, ¿por qué no vienes? Pero te vas a encontrar allí y, además, él lo conocía. Y Manolete estuvo en ese homenaje, no solo que estuvo en ese homenaje, sino que, además, se fotografió con Antonio Jaén Morente. Esa foto luego sentó muy mala a los franquistas, pero tuvieron que conversarla con Patata, porque, obviamente, contra Manolete no podían hacer nada. Bueno, esto es una secuencia de fotos que están hechas en la primavera de 1935, o sea, es un poquito antes ya de la guerra, ¿no? Son unas fotos de un fotógrafo francés, llamado Pierre Valjean, que realizó un viaje en bicicleta por España y que hizo una serie de fotografías. Hace varios años la Junta de Andalucía recuperó parte de estas fotos y en un libro, una publicación que es muy interesante. Bueno, es la entrada de la corredera, como veis. Llamo la atención porque el cartel que está puesto, no sé si se verá muy bien en la reproducción, es un cartel de estrellitas de rastro, o sea, que estamos en feria. Esta es una foto muy bonita, en mi opinión, de la plaza de la Almita del Socorro. Esta es la calle de la feria y la cruz del rastro, con el burro, como siempre. Esta es la plaza del Poto. Aquí ya, curiosamente, tenemos las losas de Pedro. Y esta es una foto maravillosa, que es de una taberna, que se llama Los Amigos, y que no sabemos dónde está. Incluso el gran especialista de tabernas, que es Pablo García Vena, pues no tiene ni idea de dónde podía estar. Y me parece una foto preciosa. No sé si él pasa y capta este momento, o le dice a la gente, que poneros ahí, que os hago una foto, porque como son los amigos el título, ¿no? No sé cuál puede ser la causa, pero la verdad es que me parece una foto preciosa, de una extraordinaria modernidad. Bueno, esto es un dibujo de un pintor holandés, pero que vivió mucho tiempo en Italia, que se llama Escher. Bueno, no sé cómo se llama, porque los holandeses cómo pronuncian es Mauritius Escher. Escher es el famoso Escher este de los dibujos y los grabados de figuras imposibles y espacios paradójicos. Estas cosas de las que suben y luego que bajen, todo ese tipo de cosas de juego que vuelven locos a los niños, ¿no? Bueno, pues, este hombre que había estado en Italia durante bastante tiempo, durante la época ya del fascismo de Mussolini, no le gustó mucho la situación. Y entonces, en 1935, perdón, en 1936, llegó a España. Hace un viaje muy poco antes de la Guerra Civil. Aquí a Córdoba llegó precisamente el 30 de mayo del 36, ¿no? Hizo el viaje en barco. Fue parando por Barcelona, Valencia, Cartagena, Almería, Granada, ¿no? Y luego desde Granada ya hizo incursiones en el interior. Y cuando llegó a Córdoba, lo primero que hizo fue visitar a la mezquita y él sí hizo la visita. Yo creo que ya no solamente porque fue algo más convencional, sino porque dentro de los juegos, de las perspectivas imposibles suyas, pues, lógicamente, esta imagen a él le resultaba muy atrayente, ¿no? Por cierto, que él captó inmediatamente ese ambiente de preguerra, ¿no? Que ya se respiraba en España, ¿no? Por cierto, que cuando vino, como era mayo y era la feria, pues, por la tarde asistió a una corrida de toros. Creo que cuando estaba haciendo este dibujo, uno de los canónicos estaba en la misa y le llamó la atención. Claro, al hacer el dibujo con más detalle, pues, ya se paró más. Y uno de los canónicos le llamó la atención y él se revistó y tenía mal recuerdo de su estancia, ¿no? Esto es otra fotografía. Ya sabéis que los años 50 es la época dorada de los fotógrafos del fotoperiodismo, ¿no? Esto es una fotografía que, en realidad, no es de un fotoperiodista. Es un fotógrafo, es Martín Urlimán, que, en realidad, Martín Urlimán siempre había hecho fotos de ciudades. De ciudades, pero siempre se paraba más en el aspecto más monumental. Hay un libro precioso, yo lo tengo, que es sobre 3D y Berlín y luego también hizo otros, ¿no?, en los años 20. Y en los años 20 hizo un libro también sobre la India, muy bonito, ¿no? Y, bueno, pues, en 1954 se publicó en Londres un libro que se llamaba Spain, el que tenía 245 viajes, perdón, fotos de un viaje muy exhaustivo que él hace por todo el país, ¿no? Él, como hemos dicho, es un fotógrafo más educado a la antigua, más dispuesto a ver los monumentos, porque, de alguna manera, él vinculaba mucho más de sus libros a la educación y a la historia, ¿no? Sin embargo, en los años 50, en este tiempo, pues, él se deja imprendar por las nuevas tendencias, que, de alguna manera, era eso, pues, reflejar también el aspecto de la gente, no solamente el monumento, ¿no? Esta foto a mí me gusta mucho, porque es una foto, una apariencia muy simple, pero que refleja muy bien todo el ensimismamiento de la época, ¿no?, en la calle Manrique, como habéis descubierto, y ese niño que va por ahí pensando y haciendo sus cosas, pues, en mi opinión, es un elemento perfectamente identificable con la tristeza y el abatimiento de España y de la Córdoba de ese tiempo. Esta es otra foto suya, que está a la espalda de la Calahorra, y es muy bonita esta vinculación de la ciudad con el medio rural, ¿no?, el rebaño de las cabras, que seguramente han ido a beber al río, y los cabreros que han aprovechado la sombra de las cabras, para ellos enhebrar ahí un poquito de conversación y seguramente enciende mucho la letra. Y ahora tenemos aquí ya unas fotos de Ladis. Yo creo que Ladis es uno de los grandes fotógrafos del fotoperiodismo español de los 50 y 60. Desafortunadamente no es muy conocido y no sabemos qué pasará, porque también sus fondos, pues, no están tampoco documentados y no están digitalizados, en fin, tienen su cierta dificultad. Para mí esta foto es una de las fotos más bonitas, cuenta, tiene mucho misterio, es una foto perfectamente construida, porque, fijaros que desde el punto de vista de la composición, la torre del fondo de la famosa torre del Chimión de Carbonell, pues tiene su equivalencia visual con el humo del tren que se desprenda por el otro lado, ¿no? Pero es una foto donde pasan muchas cosas, ¿no? Fijaros que las personas que están en el viaducto, que es el viaducto antes de ser incluso ampliado, ya sabéis que luego esto se amplió porque era muy difícil para el tráfico, ¿no? Pues los dos personajes que están delante del autobús parado, están hablando con los dos que están detrás del poste eléctrico en la parte de abajo, ¿no? Están hablando a voces, porque seguramente son amigos, ¿no? Y mientras además la señora que baja, tranquila, la vieja que baja en la parte de abajo, ajena a la conversación de los otros, el señor que está tirando de un carromato que pasa delante del autobús, ¿no? O sea, es una foto que tiene esa capacidad de tener un tiempo triste, pero al mismo tiempo con una cierta capacidad de tirar para delante, ¿no? A mí me parece una foto preciosa. Esta también. Esta es el campo de la Mercé. Fijaros que el niño que está abajo, el botón de la bicicleta, se ha dado cuenta que Ladis está haciéndole una foto. Y entonces está mirando. Y tiene como la intención de dirigir la bicicleta hacia el fotógrafo para interesarse mucho más por lo que está pasando. La tienda que vemos atrás, el Treinta, en frente, el Treinta es una tienda de vinos. Y delante lo que hay abarcada es una bicicleta también. En Ladis y en este tiempo las bicicletas son siempre muy... Están muy presentes. Hay una foto que yo no la he seleccionado, pero que es muy bonita también. La vimos. Una opción que hicimos en Bielcorsa sobre Ladis y Ricardo. Y era una foto del estadio de la Alcántara. Estaba la gente viendo el partido. Muy poca gente, ¿no? Allí en Las Radas. Pero las bicicletas estaban delante de ellos. Seguramente por una cuestión de seguridad. Y esta, con la que ya terminamos el catálogo de Ladis, que para mí es una foto maravillosa. Cuando yo estaba haciendo la exposición de Ladis y Ricardo, esta era la foto que yo quería utilizar para el cartel, ¿no? Porque me parecía lo más significativo y además parecía la más moderna y la más fantástica. Pero cuando su hijo, el hijo de Ladis, se enteró, me dijo, pero vas a poner esa foto y si esa foto no dice nada. Y claro, porque lógicamente cuando estás haciendo algo con un artista vivo o con alguien de la familia, pues tienes que hacerle caso y tuve que aparcarla, ¿no? Pero para mí es la foto más maravillosa porque el simple cruce de la plaza de las Tendillas de tres muchachas mientras dos hombres circulan por la acera frente al Instituto Bóngara, nos evoca de inmediato una sociedad que parece disponer de cierta resolución. Percibimos el movimiento de estas cinco figuras que parecen ejecutar los ralentizados inicios de una contemporánea coreografía de Pina Bauch. Los cinco mantienen su individualidad, pero al mismo tiempo establecen un sutil vínculo entre ellos mediante sus gestos y miradas. El calor del verano se hace presente en el abanico de la mujer de la derecha y en la libertad de los vestidos y mangas de las chistes. Pero claro, la formalidad preside en la chaqueta de los caballeros, ¿no? ¿Y cuántas historias podemos establecer a partir de la banalidad que aparentemente nos implica esta foto? ¿Qué forma tan contemporánea, en mi opinión, de fotografiar, de decir, de contar cosas de su tiempo con tan poco ese elemento? Esta es de Ricardo, su compañero, que ya sabéis que trabajaba en el periódico de Córdoba. Yo creo que Ricardo es un gran fotógrafo también, pero quizás obligado por sus circunstancias profesionales, yo creo que Ricardo a veces está un poquito más encorsetado. Ladis deja pasar también mucho más fácilmente la angustia, la soledad, la tristeza. Puede que también el hecho de que Ladis, que ya sabéis que era conjo porque perdió unas piernas cuando era pequeño en un accidente, pues le hacía al hombre mucho más solidario con ese sentido de la tristeza y del abatimiento. Esta es una foto preciosa de Ricardo que nos dice de inmediato que he estado muy atento y que conocía muy bien lo que habían sido las fotos de Rochenko y de todos los constructivistas rusos. Aparentemente no tiene mayor importancia porque lo que vemos es el siglo y el antiguo viaducto del pretorio, no perdón, del pretorio de las electromecánicas. Pero en realidad es una foto de reportaje. Ricardo siempre tenía que cubrir todas las visitas políticas. Los que están arriba del puente están desplegando un plano. Lo que están viendo es una visita del ministro o de un personaje y lo que están viendo es sobre las obras que se estaban ejecutando abajo. O sea que en realidad tiene la apariencia de una cierta normalidad pero es un acto oficial. Ricardo tenía esa capacidad de trasladar el formalismo del encargo. Esto es una pintura más contemporánea. Es una pintura de Lola Valera, que es la mujer de Tomás Sergio Arcona, que es un nombre también que en Córdoba no se le ha considerado mucho. Lola es una mujer que no ha pintado tampoco mucho porque empezó a pintar sobre todo cuando estaba soltera y luego se casó y abandona un poquito la pintura. Esta es la torre de San Nicolás y tiene la singularidad también de recoger un monumento que tampoco es muy conocido. Estos son unos bocetos que hizo Rita Rukowski en 1959 cuando vino a Córdoba. Son unos bocetos del Campo de la Verdad y a partir de ese momento luego ella ya se queda en la ciudad. Este, que me parece que es muy bonito también. Estos son bocetos de unas notas que ella siempre llevaba. Ella hizo no solamente el Campo de la Verdad, también hizo la Plaza de Aguayos y distintos enclaves urbanos también. Pero estos del Campo de la Verdad son muy bonitos porque nos da un poco la idea de lo que era esa vinculación de una ciudad tan extensa entonces con el campo. Vamos a ir un poquito más rápido ahora porque me parecería que estoy de buena información. Esto es una preciosa fotografía de un fotógrafo alemán, se llama Thomas Hottkamp. Este fotógrafo todavía vive, este es un fotógrafo que pertenece a la agencia Manning. Pero hay una foto suya muy conocida. Cuando se cayeron las Torres Gemelas de Nueva York, pues hay una foto que está vista desde Brooklyn, me parece que es. Hay como un parque y hay dos personas, hay una que había ido en bicicleta y están viendo, sentados desde ese parque de Brooklyn, en la distancia, cómo están ardiendo las dos Torres Gemelas. Y entonces, mostrar la tragedia vista como un espectáculo, o sea, algo de entretenimiento, ¿no? Tiene esa maldad, ¿no? Porque él ha pasado por ese momento, se ha dado cuenta que esa persona, realmente yo me imagino que esa persona que está viendo en ello, está también muy angustiado, pero cuando está de espalda esa angustia no se refleja, ¿no? Pues esa foto es de este fotógrafo que vino a España en 1963, porque la revista Star de Alemania le hizo un encargo para documentar cosas de España. Esta fotografía, que por cierto, pertenece a la colección de Ben Corsa, pues no… en el reportaje y en la propia casa de subasta, que no parecía como Córdoba, sino simplemente que tenía España, ¿no? Sin embargo, evidentemente, la silueta de la torre y de la cúpula de la iglesia de la Universidad Laboral, pues no indican claramente lo que es, ¿no? Está hecha en la zona próxima a lo que era entonces la carretera de Madrid. Y es muy bonita, en mi opinión, porque refleja perfectamente esa situación de los años 60, ¿no? El mundo rural, con las cabras de nuevo, la electrificación, que de alguna manera ya estaba indicando todo ese proceso de industrialización en el que se había metido el franquismo tecnocrático, y luego la modernidad de la arquitectura, pero curiosamente simbolizada a través de la iglesia. O sea, no estábamos hablando de un edificio social, sino de algo que efectivamente seguía teniendo un peso de castración, ¿no? Este es un cuadro de Pepe Duarte, que por cierto es de la colección de Juan Cuenca. Y es un cuadro de Pepe Duarte, cuando deja el equipo ya sabéis que empieza a trabajar y se pasa a la figuración. Y hay un momento en el que hace estos cuadros que son óleos sobre tabla, tienen una apariencia muy bonita, una textura preciosa, ¿no? Y Pepe siempre utilizaba también temas de escenarios de la ciudad. Normalmente utilizaba más el que vamos a ver a continuación, que es del sector sur, donde vivía en este tiempo, pero en este caso va a coger el Santuario de la Fuensanta, pero curiosamente, para delimitar este espacio que es un poco japonizante, pues va a utilizar la perspectiva del Santuario de la Fuensanta en un lateral y de frente. Va a duplicar el monumento para acercar un poco el espacio, ¿no? Y consigue, en mi opinión, una imagen preciosa de lo que era entonces esa cercanía de la... Bueno, que era ya la periferia, porque ya eran las huertas, las huertas, la reunión a continuación. Esto es más representativo de la pintura de su tiempo y lo que representa son esas tremendas jaulas insoportables de Rafael de la Hoz, que hay muchos arquitectos hoy que le parecen que son maravillosas, pero que a mí me parecen tremendas. Es cierto que la gente vivía en muy malas condiciones, pero esto tenía evidentemente el interés de la provisionalidad. Esa provisionalidad se ha mantenido hasta nuestros días. Unos techos bajísimos, unos tabiques insoportables, unas tejas de oralita con un calor insoportable, ¿no? Y este mundo lo refleja muy bien siempre en esta época Pepe, que siempre introduce un elemento de los niños aislados, pero rodeados de ese contexto mortífero, ¿no? Pero los niños viviendo siempre como en otro mundo, porque independientemente del medio, los niños tienen esa capacidad de ensañar. Esto es una pieza de Guillermo Pérez Villalta, que recibió el encargo de pintar esto en 1986. Se celebró una exposición que conmemoraba un aniversario de la creación de la mezquita y a Guillermo le encargaron el dibujo para la portada. Este dibujo sigue siendo propiedad suya y lo que de alguna manera él vino a simbolizar emblemáticamente todos los elementos que comporta la mezquita, pero claro, desde un punto de vista muchísimo más sintético y con una visión un poco basada por lo que significó los modos de la transvanguardia y de la pintura de los 80. Esta es una pintura rara de un pintor que todos conocemos, Richard Estes, el americano, que es un pintor que es uno de los militantes, por así decirlo, del realismo más exacerbado, pero es rara porque Richard Estes normalmente siempre lo que pinta son ciudades modernas, o sea, espacios urbanos caracterizados por el dinamismo, por lo contemporáneo, por lo más reciente. Son muy frecuentes que él pinte una calle llena de un tráfico tremendo como las calles de Nueva York, pero reflejadas a su vez en un ventanal amplio de cristales donde esa imagen se duplica y entonces empezamos a dudar cuál es justamente la reflejada y la real, ¿no? Bueno, pues, singularmente, vino a Córdoba, le llamó mucho la atención el río y el puente y entonces capta este momento que es raro en cuanto a que su iconografía está muy alejada de los ámbitos más monumentales o más históricos, ¿no? Evidentemente, la pintura está realizada con anterioridad a la restauración de Juan Cuenca. Esta es una pintura de Dorotea Bonelme, que es un pequeño apunte que, de alguna manera, está reflejando ese carácter del paisaje y el contorno de la ciudad. Dorotea reside en Córdoba desde 1982. Es mi mujer. Y por eso la tengo que incluir. Bueno, no la tengo que incluir por eso. La incluimos en su propio marido, pero... Entonces hizo bastantes cosas, sobre todo al principio, de imágenes de la ciudad, ¿no? Antes de pasar a los temas que ahora desarrolla más, que son relacionados con la flora, ¿no? Es muy curioso porque en un momento determinado la Diputación de Sevilla hizo un calendario y entonces quería que fuera ilustrada con imágenes de Dorotea. Y entonces las imágenes que eran de Córdoba, pues, se utilizaron tal cual. Por ejemplo, estaba la cuesta de Peromato y todo, pero no se dijo lo que era. Y, bueno, pasaron como si fueran de Sevilla, ¿no? Y ya para finalizar, pues, vamos a hacer este pequeño apunte, que es una acuarela también de la mezquita, que tiene mucha gracia. Una cosa como rápida e irónica y que está hecha por David Hockney. La realizó en 2004, ya de alguna forma, ya estamos fuera del ámbito de la charleta. Pero, bueno, tiene mucha gracia porque de alguna forma culmina todo ese proceso de... Hemos dicho que la mezquita no tenía importancia, pero sí hemos visto que sí, que aparece, porque evidentemente es un monumento que tiene una singularidad que es muy difícil de vencer, ¿no? Así que esto es un poco todo. Aplaudo. ¿Podéis aplaudir? Aplausos.